En argumentación, pues discutir es ofrecer una serie de razones o pruebas que apoyan una conclusión. La manera en que expongamos las razones va a ser utilizando algunas de las estructuras que ya vimos en la explicación. Lo que va a diferenciar un texto argumentativo de solo una explicación es que vamos a explicar con una intención, con la intención de persuadir. No convencer, a lo mejor persuadir, porque vamos a ver que la idea no es como que imponer una verdad, sino cuestionar las verdades que se nos ofrecen. Sí, o sea, cuestionar. O sea, discutiendo no vamos a llegar a ninguna certeza sobre el mundo, ¿no? Pues solo vamos a enfocar cierto tema de mejor manera. Bueno, entonces un argumento bueno ofrece razones para que los demás juzguen por sí mismos. Entonces hay que saber mucho sobre el tema, hay que hacer preguntas sobre el tema, hay que cambiar de enfoque varias veces, hay que también como prever las respuestas de los contrincantes, vamos a decir, los contrincantes a las personas que opinan distinto, ¿no? O adversarios, como le gusta a nuestro presidente. Este, nuestros adversarios, oponentes, contrincantes, lo que sea. Hay que, hay que dar todas, toda la explicación clara. O sea, no, no hay que salirnos del tema, ¿sí? ¿Qué más? Hay que, eso es importante, hay que dejar de lado nuestros deseos y opiniones y pensar de verdad. O sea, vamos a ver más adelante también, en base al libro que les puse también en el drive, el de pensar rápido, pensar despacio. Ese, no sé si lo han ojeado ya. ¿No? Bueno, ese es, no es nada más como útil para la cuestión literaria, es útil para la vida, igual que el de semiótica. Entonces son textos que deberían leer, aunque sea de poco en poco, diez páginas por día, así asimilarlo, tranquilo. Les va a ayudar a escribir mejor, les va a ayudar a pensar mejor, ¿sí? O sea, a crecer como personas, digamos. Bueno, entonces hay que dejar de lado nuestros deseos y opiniones y pensar de verdad. Como todo, aprender a discutir requiere tiempo y práctica. Para los argumentos cortos, que son los que vamos a ver, hay que definir las premisas y la conclusión. Las razones que demos se llaman premisas, la conclusión es lo que queremos que el otro entienda, seguidos. O sea, el motivo de nuestra argumentación, la idea principal. A ver, ya estamos todos, ahora sí, ya no va a haber. Un perro estaba en los establos y sin embargo, este es un ejemplo, aunque alguien había estado allí y había sacado a un caballo, no había ladrado. Obviamente el visitante era alguien a quien el perro conocía bien. Bien, esto es de Arthur Conan Doyle, es una argumentación, es una argumentación corta, ¿sí? Luego tenemos, hay que desarrollar las ideas en un orden natural. Uno o dos párrafos son suficientes. Acá viene algo de Bertrand Russell, ahorita lo vamos a ver con más calma. Los males del mundo se deben tanto a los defectos morales como a la falta de inteligencia, pero la raza humana no ha descubierto hasta ahora ningún método para erradicar los defectos morales. En cambio, la inteligencia es fácil de mejorar mediante métodos conocidos por cualquier educador competente. Por lo tanto, mientras no se descubra un método para enseñar la virtud moral, el progreso deberá buscarse mejorando la inteligencia, no la moral. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Sí. Bueno. A ver, ¿por qué sabes de qué? Mami. ¿Qué tiene que ir? Ahorita lo ves. No me importa eso. Puedes silenciar un poquito el audio. Es que yo no... Bueno, acá está. Un perro estaba en los establos y sin embargo, aunque alguien había estado allí y había sacado a un caballo, no había ladrado. Obviamente, el visitante era alguien a quien el perro conocía bien. La conclusión es, que el criminal no era alguien a quien el perro conocía bien. Los argumentos son que el perro no ladró. ¿Sí? ¿Está claro? Es muy sencillo. Sí, sí está claro, ¿no? Ahí... Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuál es el argumento que dio? Que si el perro, si el criminal hubiera sido un desconocido, el perro hubiera ladrado, no ladró, el criminal era alguien conocido. ¿Ok? Ese es el razonamiento. Y el que sigue. Los males del mundo se deben tanto a los defectos morales como a la falta de inteligencia. Aquí está. Los males del mundo se deben a defectos morales, y a falta de inteligencia. Hay que ir... Vean que estas palabras solo sirven como conectores. O sea, para hilar ideas. Pero los conceptos importantes son estos. Entonces, ahí como... Como... Ayuda. Siempre que tengan que leer rápido, busquen sustantivos y verbos. Igual como lo vimos en el nexo predicativo, sustantivos y verbos. Casi todo es unión entre esas palabras, entre esas artículas. Bueno, la raza humana no ha descubierto ningún método para erradicar los defectos morales. Acá tenemos otro concepto principal. Y no se puede erradicar... La idea es que no se puede erradicar defectos morales. Otra premisa. La inteligencia es fácil de mejorar. ¿Ok? Entonces, los males del mundo, explica, se deben a dos cosas. A defectos morales, a falta de inteligencia. Como la raza humana no ha descubierto forma de quitar los defectos morales, y la inteligencia es fácil de mejorar, el progreso debemos buscarlo mejorando la inteligencia. ¿Qué les parece este razonamiento? Parece válido desde el punto de vista del razonamiento, pero yo no estaría de acuerdo. Sí, bueno, muy optimista, ¿no? Bertrand Russell, muy optimista en la inteligencia humana, en la racionalidad. Yo creo que la traducción matemática aplica muy bien. Ajá. Pero aquí el tema es, ¿qué interpreta Bertrand Russell como progreso? Y de cuáles males del mundo hablan, y cuáles son los defectos morales, y qué llama falta de inteligencia y qué llama inteligencia. Aquí está generalizando cuando habla de raza humana. O sea, como que nadie, ningún pueblo, él era que inglés, ¿no? Entonces, pero nadie, ningún pueblo ha descubierto formas de erradicar defectos morales. O sea, está generalizando, ¿no? Ahí está poniendo a todas las culturas, que sabemos que las culturas son diferentes, y tienen formas de ver el mundo y formas de organizarse diferente, y religiones diferentes, y eso en alguna medida cambia la moral y la inteligencia. Pero él está generalizando para que acepten que debemos de enfocarnos en la inteligencia, ¿cierto? En la moral, así es. Sí, pero entonces nosotros debemos de atacar un argumento, no con una opinión, como lo hicieron al principio. Si se dan cuenta que lo primero que dijeron son opiniones. Así es. No se ataca un argumento con una opinión o con una impresión. Se ataca con cuestionamientos. Si no tenemos datos para decir, no, mira, los males del mundo son tres, por ejemplo, y los defectos morales es esto. O no tenemos un contraejemplo que diga, mira, no sé, en Botswana han erradicado los defectos morales en base a una cosmovisión muy particular. Si no tenemos ese tipo de datos, los argumentos se atacan con cuestionamientos. ¿Queda claro? Sí. O sea, pedimos que desarrollen la idea. Si no estamos de acuerdo, si se nos hace que es demasiado optimista o vago o ambiguo, lo que sea, tenemos que cuestionar lo que nos parezca optimista o vago o ambiguo. ¿Se entiende? Ya se va a entender mejor, ahí estamos empezando, pero ya se están dando una idea de a dónde vamos, ¿no? Claro, sí. Muy bien. Sí. Mucho mejor. Va. Acuérdense que los sentimientos, las emociones, no son argumentos. Eso, de alguna manera, desvía el pensamiento crítico. Ya lo vamos a ver al final. Bueno, hay que partir de premisas fidedignas. Eso está claro para todos ustedes. Ya están grandes, ya son estudiados, han hecho tesis, han hecho ensayos. Entonces, esto es como que cosas que ya deben saber. Pero bueno, la información de nuestros argumentos debe ser verificable, como en la explicación. Vimos, en las explicaciones, todo debe ser verificable. En nuestros argumentos, de ser posible, todo lo que digamos debe ser verificable. Si no podemos argumentar a favor de nuestras premisas, como les acabo de decir, hay que buscar nuevas premisas o deshacernos de las premisas. A lo mejor no tenemos la capacidad para contraargumentar, pero tenemos siempre la capacidad de cuestionar con un enfoque crítico, como ya les dije hace una diapositiva. Es una medida de tiempo. Hay que anticipar las objeciones que se pueden hacer a nuestros razonamientos. Hay que ser concretos y concisos. O sea, evitar generalizaciones, que es una cosa que vimos con Bertrand Russell. Hay que ser abstracciones y ambigüedades. Todo, de nuevo, debe ser verificable. La crítica debe estar bien encuadrada, o sea, de nuestros argumentos, ¿no? Y también de los argumentos contrarios, pero vamos a enfocarnos en nuestro argumento. En todo momento debemos dejar claro qué queremos demostrar, o hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra idea y por qué? Y en el libro de las claves de la argumentación, Jorge lo leyó. ¿Algún otro lo leyó? No, no. ¿No? Bueno, estamos siguiendo ese libro. Este, dice que, ya se me fue la onda porque, porque ya la emoción de, de estar como que compartiendo textos de Oki, no, es cierto, este, desvió mi, mi idea principal. Bueno, ya. La crítica debe estar bien encuadrada, esto es, en todo momento, debemos dejar clara la intención de nuestro argumento. Ahorita se me vuelve la idea. Hay que ceñirse a la denotación de las palabras. Esto no es como, no es literatura. Argumentar no vamos a ser literatura. Se supone que vamos a criticar, o a mostrar una visión del mundo, ¿no? Entonces, hay que enfocarnos en lo que las palabras denotan, no en las posibles interpretaciones. Cuando nos enfocamos en las interpretaciones de una palabra, estamos jugando al vivo, ¿ok? O sea, como no tenemos, lo único que mostramos, cuando buscamos connotaciones de las palabras que dice un adversario, ¿sí? Lo único que mostramos es que no tenemos argumentos en realidad, ¿sí? Y que estamos queriendo mostrar nuestra inconformidad con argumentos emocionales, y eso es una falacia, ya lo vamos a ver. Hay que tratar de entender bien por qué las otras personas defienden esos argumentos, y si no somos capaces de entender por qué, quiere decir casi siempre que no hemos entendido, ¿ok? Entonces, hay que pensar bien antes de dar cualquier respuesta. Entonces, esto nos recuerda cuando yo les dije una vez acá, que yo preparo la clase, no sé, dos, tres días, y ustedes a la primera me dicen, no me gusta, no estoy de acuerdo. Bueno, es este divertido, porque claro que ustedes tienen todo el derecho de decir, no me gusta, no es divertido, no me parece, ¿sí? Pero tendrían que buscar argumentos, no opiniones, porque lo primero, siempre que respondemos, por lo general estamos mostrando nuestros prejuicios, ¿no? ¿Sí? O salen nuestras emociones, como lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de pensar rápido, pensar despacio. Hay que dejar eso primero, ya lo vimos también aquí, decía, hay que pensar bien, hay que deshacernos de lo que nosotros queremos, o lo que nosotros deseamos, o hemos pensado hasta ahora. Hay que enfocarnos en el contenido, hay que darle una oportunidad al contenido, para ver si estamos de acuerdo, pero no tanto, o si podemos contra-argumentar con ejemplos, o algo más elaborado, que aún no me gusta, algo así muy, muy vago. Entonces, hay que desarrollar, bueno, otra vez, se repite acá, en el caso de la argumentación, no está mal vista la repetición de términos importantes, porque son las premisas, y eso nos va a ir llevando hacia la conclusión. Miren, cuando usted aprende sobre otras culturas, empieza a descubrir la diversidad de las costumbres humanas. Cuando empieza a descubrir la diversidad de las costumbres humanas, tiende a volverse más tolerante. En consecuencia, cuando usted aprende sobre otras culturas, tiende a volverse más tolerante. O sea, él es un argumento adecuado, válido, y no está mal que se repita cada premisa, cada elemento, ¿no? Aquí está uno, aquí está otro, y acá está lo que tenemos, lo que queremos comprobar. De otra forma, aquí se repite acá, este se repite aquí, y esta es la... Y cuando estamos analizando, pues le damos letras. Puede ser P, puede ser Q, puede ser X, lo que sea. Puede ser número, si quieren, ya ustedes saben, ¿no? Pero por ejemplo, esto es P, esto es Q, esto es Q, esto es R, y entonces tenemos P es R. ¿Está claro? Cuando P, entonces Q. Cuando Q, entonces R. Quiere decir, que P, cuando P, R. ¿Está claro? Sí. Sí, ¿no? Sí, bastante. Ahora, esto está muy clarito, porque, pues es un libro sobre argumentación, sobre argumentación adecuada, entonces todo está bien acomodado, ¿no? Pero sabemos que así no se argumenta en el mundo real, digamos, que no sabemos argumentar, y que esto, esto hay que encontrarlo entre mucha información vaga, o mucha información destinada a perdernos, y que terminamos, que terminemos aceptando cosas que, que en realidad son contraproducentes o no son adecuadas. Sí se entiende, ¿no? Sí. Entonces nosotros aprendemos esto, esta manera linda de argumentar para encontrar esto dentro del caos, ¿sí? Porque en realidad todo es un caos. La información siempre no está tan clara nunca. Siempre hay, hay tendencia, hay tendencia, ¿sí? Hay manipulaciones. Vamos a ver. Si ninguna de nuestras premisas puede sostenerse, no hay argumento ni hay nada. En generalizaciones sobre conjuntos pequeños, un argumento convincente debe tener en cuenta todos los ejemplos. Estos son desarrollos de lo que ya vimos desde la primera diapositiva, o sea, necesitamos datos relevantes y verificables. Entre más tengamos, más fuerte va a ser nuestro argumento. Las generalizaciones sobre grupos mayores requieren que escojamos una muestra. Y siempre hay que preguntarnos cuán representativa es nuestra muestra, ¿sí? Para evaluar la fiabilidad de cualquier argumento que se apoye en pocos ejemplos de aparente éxito, debemos saber el porcentaje de aciertos sobre el número de intentos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un caso simple. Un goleador. ¿Cómo sabemos que alguien es un muy buen delantero? Bueno, pues tiene que meter goles. Entonces imagínate que un tipo X mete un tipo X mete 10 goles ha metido 10 goles en 10 partidos y un tipo Y ha metido 8 goles en 12 partidos. Si lo vemos así, pues, ¿a cuál contratamos? ¿A X? ¿A X o a Y? A X. Ok. Y ahora vemos que X en esos 10 partidos ha jugado completos 10 y Y de esos juegos ha jugado completos de esos 12 ha jugado completos 5. Ahora, ¿a dónde vamos? Efectividad por tiempo en la cancha. Claro, porque ya tenemos otro dato relevante, ¿no? Este tipo tiene la mitad de tiempo en la cancha y ha metido 8 goles. Este tipo ha metido 10. Ahora, ¿cuál es mejor? ¿X o Y? ¿Y? Y. Y. Y, claro. ¿Por qué? Porque este es un poco más relevante que saber cuántas veces ha disparado al arco X y cuántas veces ha disparado al arco Y. ¿Por qué se imaginan que este dato del tiempo en la cancha es más relevante que el otro que indica cuántas oportunidades de gol ha tenido cada uno? O a lo mejor no es más relevante para ustedes, díganme algo. Por la idea de efectividad, ¿no? Ajá. Efectividad por unidad de tiempo. Claro que sería algo más parecido a lo que acabas de decir tú, Fernando, lo que tendríamos que evaluar antes de decidirnos por X o por Y. Una fórmula que involucre estas dos variables, ¿no? Pero, de entrada, esto del tiempo, de cuánto tiempo en la cancha tiene uno y cuánto tiempo en la cancha del otro, si no tenemos la posibilidad de tener una fórmula más compleja, yo creo que es la que deberíamos de elegir porque en esta de oportunidades entra la variable extra del equipo, ¿sí? El equipo le ha dado estas oportunidades. Acá solo es tiempo en la cancha. Que tenga oportunidades, pues depende de un buen equipo que le dé esas oportunidades, ¿no? Y ya vas escapando un poco de solo el jugador X o el jugador Y. Porque si nos vamos a oportunidades, que también es válido, debemos de tener un equipo que le dé esas oportunidades para que él pueda conseguir tantos goles. ¿Sí se entiende? Sí. Bueno, espero que no los haya molestado mucho este ejemplo que me salió del alma. Pero está padre, ¿no? Porque al principio nos fuimos con la finta todos de que no, pues este de 10 en 10 partidos, ¿no? Y ya vimos que no. Bueno, está bien padre porque grafiteó mis diapositivas. Es que entre más variables puedas medir, más argumentos tienes. Sí. Es el punto, ¿no? Pero lo que pasa es que en el mundo real siempre nos dan esto. Así es. Y esto queda oculto y esto es lo importante. Por eso necesitamos aprender a argumentar, a pensar lógicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿les gustó mi diapositiva? ¿Cómo quedó? Sí, ¿no? Sí, muy bien. Gracias. Digna de un entrenador de fútbol. Sí, ¿no? Las estadísticas necesitan una mirada crítica, como ya lo vimos ahorita en el ejemplo. No hay que perder la atención cuando veamos números, que es lo que pasó de entrada. La manera de formular una pregunta puede afectar la respuesta, eso está claro también. ¿Qué hace que eso para poner la papa? ¿Sí? ¿Seguro? Yo sí. ¿Qué fue? Entre 2019 y 2020 el consumo de televisión por parte de los niños. Ah, vean este este ejemplo. El consumo de televisión entre un año y otro subió media hora. Y reduciendo esto al absurdo podemos decir que en el 2036 ya no van a tener tiempo para dormir los niños, ¿no? Porque van a pasarse el día viendo televisión. O sea, no dice demasiado, parece que dice algo, pero no dice gran cosa. ¿Sí se entendió? Porque, ¿qué me estás diciendo? Que cada año sube media hora la televisión de los niños. Ah, bueno, pues en un año más va a ser media hora más y en dos años va a ser una hora más y pronto ya no van a tener tiempo para hacer nada. Pobrecitos. No, no está bien encuadrada la argumentación. ¿Se dan cuenta? Así es. Es buscar amarillismo, pero por lo común pensamos que esto dice algo. Pensamos que quieren una reacción emocional. Ay, qué bárbaro, ¿no? Pues no, no es una buena estadística de entrada. Ahora, los contraejemplos son la mejor forma de poner a prueba las generalizaciones. Acá tenemos una generalización. Las patatas fritas no son buenas para la salud, demasiadas grasas. Los batidos no son buenos para la salud, demasiadas grasas. Y azúcar. El pollo frito y las hamburguesas con queso no son buenos para la salud, demasiadas grasas. Por tanto, toda la comida rápida es mala para la salud. ¿Qué les parece este argumento? Es un silogismo falso. Claro, está generalizando. ¿Por qué? ¿Cuáles son las preguntas que haríamos? Significa demasiadas grasas y azúcares. Sí, porque también eso es importante, ¿ve? O sea, lo que hace mal entonces son las demasiadas grasas y la demasiada azúcar, ¿no? Que también la puedes encontrar en comida no rápida. Claro. ¿Y cómo podemos también apoyar o refutar esto de toda la comida rápida? Pues que no es toda la comida rápida que existe. Claro, hay comida rápida saludable. Hay comida rápida que no tiene alto contenido en gracias y azúcar. Entonces, necesitaríamos, depende de qué lado estemos, ¿no? Pero imagínense que nosotros somos los que queremos argumentar esto, pues tendríamos que reformular nuestro planteamiento, ¿no? Porque no es toda la comida rápida esto, ¿no? Las patatas fritas, los batidos y el pollo frito no es toda la comida rápida. Hay también software, hay también ensaladas que funcionan como comida rápida. O sea, no es un buen planteamiento. Así es. Bueno, ya lo vimos. Yo me adelanto, ¿no? Aquí tengo algo más limpio y yo perdí el pasado. Pero bueno, ya vimos, toda la comida rápida, esto no es toda la comida rápida. Puede decir mejor que las grasas hacen mal, que el azúcar hace mal y que alguna comida rápida, la mayoría de la comida rápida, pues abunda en grasas y en azúcar. ¿Por qué? Porque buscan el sabor, ¿no? Y no la nutrición, etcétera, etcétera. O sea, otras formas, pero esto, no. Los argumentos por analogía hacen énfasis en la similitud entre dos casos. Eso lo vimos la vez pasada con la comparación entre el aparato fónico o fonador y el que era una grabadora. Los analogías requieren similitudes relevantes. Acá hay una argumentación que se hacía en favor de la existencia de Dios. ¿Ok? Ahora, que critiquemos la construcción de las argumentaciones no quiere decir que estemos a favor o en contra de lo que se propone. ¿Sí? Porque nosotros podemos creer en Dios y decir esta argumentación no es válida. ¿Sí? O no creer en Dios y decir esta argumentación es interesante. O sea, no tiene nada que ver nuestro sentir personal, nuestro deseo personal. ¿Sí? Como que hay que separar esas cosas. Eso es una base del pensamiento crítico. Separar eso. Como cuando hacemos lecturas críticas y lecturas normales. Así nada más de placer. Es lo mismo. Debemos de separar esas una cosa de la otra. Entonces tenemos las casas bonitas y bien construidas deben tener hacedores, diseñadores y constructores. El mundo es como una casa bonita y bien construida. Por tanto el mundo debe tener también un hacedor, un diseñador y constructor. Dios. ¿Qué piensan de este argumento? Si creo en Dios es válido. Si no creo en Dios puedo pensar que la evolución hizo que las cosas llegaran a ese punto y se acabó. Ok. Pero acabamos de decir que no importa si creemos o no. Puedo creer en Dios pero pero si alguien me defiende con una argumentación de esta calidad pues yo me me desligo un poco al menos del tipo que está argumentando digo no me defiendas así ¿no? ¿Por qué? Porque lo más importante pues es la la veracidad de los argumentos ¿sí? Porque me estás me estás defendiendo con mentiras o con engaños o con argumentos falsos. o sea podemos creer o no creer ¿sí? Eso es válido y tendríamos que ser capaces de que aunque creyéramos decir este argumento no sirve ¿ok? Ok. Esto es el pensamiento crítico ¿sí? Yo digo sí yo apoyo a este partido político pero lo que está diciendo está mal o sea lo que está diciendo el presidente de mi partido está está mal estaba mintiendo y tendría que estar bien y no tendría que ser mal visto entonces cuando llegue a pasar ese tipo de cosas la la supongo que la la sociedad va a cambiar mucho vamos a a mejorar todos ¿sí? Pero mientras no quiere decir que estamos trabajando desde la emoción siempre como dijo Fernando si yo creo en Dios digo que sí y si no pues lo ataco y no es así porque pues no el pensamiento no no tiene que tener nada nada de conexión directa con la emoción nadie es experto en todo así que debemos investigar nuestro tema en fuentes confiables y es importante citar las fuentes que tengamos las autoridades en una materia no están necesariamente bien informadas sobre cualquier tema sobre el cual expresan sus opiniones eso lo estamos viendo bastante ahora ¿no? que le preguntan a actores ¿qué piensan del coronavirus? o a a futbolistas ¿qué piensan del coronavirus? o los escritores todos hablando del coronavirus o sea si lo han visto ¿no? así es ok no quiere decir que no puedan hablar sobre el coronavirus ¿sí? todos podemos dar una opinión si tenemos una buena preparación para para ejercer el pensamiento ¿no? para pensar y reflexionar que todos deberíamos tenerla cualquier cosa que podamos aportar puede tener relevancia ¿ok? entonces de entrada sí todos podemos opinar mientras que haya un sistema de pensamiento que nos permita construir argumentos interesantes sin importar el tema del que se trate ¿sí se entiende? sí pero por lo general no pasa así ¿sí? entonces y la gente acepta lo que diga un actor sobre un tema como social porque confunden la experiencia y la la carrera larga que ha tenido en la actuación con una experiencia en la vida ¿no? o en epidemiología o en medicina ese es es un error ¿no? estaríamos enmarcando mal nuestra nuestra argumentación ese es el problema no que la gente hable la gente tiene derecho a hablar pero el problema es que la gente no piensa muy bien o se deja llevar por la emoción o no critica las cosas que se le presentan ese es el problema ¿no? una fuente una buena fuente normalmente ofrece al menos algunas razones o pruebas para ayudar a explicar y defender sus conclusiones hay que buscar fuentes imparciales las personas que más se juegan en una disputa raramente son las mejores fuentes de información sobre los temas de los que trata la disputa hacer declaraciones extremistas o sin pistas o pasar la mayor parte del tiempo atacando o degradando a los adversarios debilita nuestra propia posición ¿ok? hay que verificar y comparar fuentes siempre los argumentos sobre las causas y sus efectos nos permiten aumentar los efectos positivos evitar los negativos y a menudo atribuir el mérito o la culpa a quien corresponda los argumentos causales empiezan con correlaciones asociaciones regulares entre dos tipos de evento las personas que practican la meditación este es un ejemplo tienden a ser más tranquilas por lo tanto practicar la meditación tranquiliza a las personas que piensan de este argumento yo pienso que no es definitivo porque no a todos nos va a ayudar no hay forma de generalizar ¿alguien más? bueno lo que pasa es que no yo siento que no generaliza aquí está diciendo las personas que practican la meditación probablemente los que no lo han practicado no se dan cuenta que también los puede tranquilizar pero yo estoy suponiendo que entonces que las personas que practican la meditación eran personas intranquilas exacto ¿sí? estás suponiendo que las personas intranquilas pueden tranquilizarse por medio de la meditación porque aquí está diciendo que la meditación tranquiliza a las personas y está dejando de lado el hecho de que a lo mejor las personas tranquilas son las que buscan la meditación por eso mismo de que son tranquilas y que va de acuerdo a lo que son ¿cierto? así es una persona que sea inquieta a lo mejor va a buscar hacer deportes extremos ¿no? y podríamos decir también entonces que los deportes extremos hacen que las personas sean más dinámicas sería un argumento análogo y sería equivocado ¿cierto? así es ¿por qué? porque pues no son las personas inquietas que tienen así la adrenalina fula que buscan eso que buscan hacer deportes extremos y las personas tranquilas buscan hacer cosas tranquilas pero este argumento deja de lado esa posibilidad y nos dice que tranquiliza a las personas y si luego que si es posible esto ¿sí? porque hay estudios científicos que apoyan esto ¿sí? pero de entrada es cuestionable la generalización es cuestionable entonces como vemos las correlaciones pueden tener explicaciones hay que asumir la explicación más probable el reto de un buen argumento basado en una es encontrar la explicación más probable adentro que me baño pues todo ay disculpen no es obligatorio de nuevo no es obligatorio tener respuestas para todo no tenemos respuestas para todo no sabemos todo pero si podemos cuestionarlo todo y hay que trabajar eso ¿sí? hacer mejores preguntas para tener mejores respuestas ¿sí? o para al menos que el tipo que está debatiendo o que nos está tratando de convencer de X tema sepa que no está ante una persona pues tonta ¿no? o ingenua o poco preparada vamos a los argumentos deductivos un argumento deductivo es un argumento donde la conclusión se puede inferir de las premisas ¿ok? entonces en realidad un argumento deductivo ya tiene la la conclusión ahí y de lo que se trata es de mostrarla de estructurarla de una forma o de otra de acuerdo a los elementos con los que contemos si se dan cuenta de eso si se dieron cuenta de eso que esto lo que quiere decir es eso que en una deducción la conclusión ya está en el contenido bueno voy a suponer que dijeron que sí entonces vamos a decir modus ponens que es el que significa modo de poner acá tenemos si p entonces q p o sea sucede p por tanto q y ustedes en p o en q pueden poner lo que quieran de claro sí o sea pueden poner en realidad lo que quieran si quieren que su argumento sea bueno pues pongan cosas coherentes y si no pues pongan cualquier cosa el modus tollens es el modo de quitar tenemos si p entonces q esto es el antecedente y es el consecuente no p si no pasa p entonces no q no hay q ok esto de antecedente y consecuente es importante porque en una falacia decimos si p entonces q no p por tanto q eso sería una falacia si por eso hay que pensar hay que definir bien esto el antecedente y el consecuente ok pero ahí hay un margen de opino porque puede haber q sin que haya p claro para el modus tollens tendríamos que decir si solo si p entonces q si es un argumento una correlación causa y efecto puede ser que en el libro pues está si las carreteras están heladas si p si las carreteras heladas p son las carreteras heladas el correo llega tarde correo llega tarde no están heladas las carreteras entonces no llega tarde el correo que es lo que tú estás formulando y eso es un argumento válido pero no es verdadero necesariamente si porque el correo puede llegar tarde por otras razones entonces ok por eso tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de argumentos para no dejar pasar alternativas luego tenemos el silogismo hipotético si p entonces q si q entonces r por tanto si p entonces r ok porque indica que si p necesariamente q si q si q necesariamente r entonces si p necesariamente r ok acuérdense son formas de estructurar y como vimos puede haber contenido falso o sea una cosa es que como ya lo mencionó Fernando que un argumento sea válido y otra que sea verdadero y en realidad si somos rigurosos a la lógica no le importa la veracidad le importa la validez de los argumentos si queda claro o sea no importa si es verdad importa que sean válidos o sea le importa la forma del argumento no la veracidad eso es pertinente a otra disciplina se entiende es como como la lingüística a la lingüística no le importa si lo que estamos hablando lo que estamos diciendo es verdad en el mundo o no importa si está bien estructurado sintácticamente y si tiene sentido o sea semánticamente ¿queda claro eso? o sea es curioso porque por lo general pensamos que debe haber alguna relación ¿no? pero no no hay necesariamente una relación cada disciplina se ocupa de lo suyo bueno bueno aquí tenemos este argumento el silogismo hipotético es este cuando usted estudia otras culturas si P entonces Q empieza a descubrir la diversidad de las costumbres humanas otra vez Q cuando empieza a descubrir la diversidad de las costumbres humanas ahí viene R se vuelve más tolerante entonces volvemos a P cuando usted estudia otras culturas R se vuelve más tolerante ¿eso sí quedó claro? sí bien silogismo disyuntivo tenemos P o Q no P por tanto Q el de Bertrand Russell queda o progresamos mejorando nuestros valores morales P o o lo hacemos mejorando nuestra inteligencia Q no podemos esperar ningún progreso o sea no P intentando mejorar nuestros valores morales por tanto Q debemos progresar mejorando la inteligencia ¿ok? y de nuevo es un argumento válido no necesariamente verdadero solo son formas de estructurar el contenido de un argumento porque obviamente puede ser falso pero es válido esta es la forma de estructurar un razonamiento así el dilema P o Q si P entonces R si Q entonces S por tanto R o S ¿ok? que es una variación del modo anterior priorizamos la salud P o priorizamos la economía hablando de la pandemia ¿no? si priorizamos la salud habrá una mayor crisis económica si Q priorizamos la economía habrá una mayor mortandad por tanto la decisión es entre habrá una crisis una mayor crisis económica o habrá una mayor mortandad ok este razonamiento es válido ahora es una cuestión compleja ¿sí o no? muy compleja es bastante complejo y entonces podemos entender de algún modo si pensáramos lógicamente en vez de atacar todo lo que vemos a favor o en contra y pensamos que que en realidad la gente que tiene que tomar decisiones está ante un dilema de esta naturaleza y no importa si es si es bastante preciso o no no necesitamos tener datos para para saber esto que es más o menos el dilema al que se enfrenta cualquier persona que dirija un país podemos ser un poquito más conscientes ¿no? así es porque vean lo que se está jugando ¿sí? y esto obviamente si elegimos una u otra cosa va a pasar lo otro pero puede pasar en diferentes medidas entonces es una cuestión bastante bastante compleja ¿están de acuerdo? sí es bueno seguimos estructura de reducción al absurdo para que vean que no estoy a favor o en contra de nadie solo estoy a favor o en contra del pensamiento adecuado reducción al absurdo para probar P asuma lo opuesto no P argumenta que a partir de esa suposición tendríamos que incluir Q demuestra que Q es falso contradictorio absurdo inaceptable moral o pragmáticamente concluya P debe ser verdadero después de todo es una forma de construir un argumento pero en realidad en rigor esto ya nos lleva que puede ser falso de entrada es más probable que nuestro argumento sea falso porque no estamos probando P estamos probando que no hay P ¿se entiende? pero es una forma de estructurar también un argumento entonces la pandemia está domada yo quiero probar obviamente que la pandemia no está no está domada ¿no? vamos a asumir que la pandemia está domada la pandemia está domada entonces como la pandemia está domada el país puede volver a sus actividades normales o sea Q luego vemos una complicación para Q no podemos retomar la actividad normal al contrario las medidas restrictivas han ido en aumento como también pues el descontrol en hospitales y social y el crecimiento de los números ¿no? en contra entonces la pandemia no está domada ¿están de acuerdo? sí es sí y en realidad solo estamos criticando un razonamiento un modo de razonamiento que no es un buen argumento o sea no estamos probando en realidad nada sobre la pandemia estamos criticando el argumento ¿por qué? porque es falso no está domado si estuviera domado tendríamos esto no tenemos esto entonces no puedes decir no puedes hablar de esa manera no puedes decir que todo está bien estás mintiendo y eso es lo que sí nos interesa muchas formas de argumentación complejas no hacen sino combinar formas de argumentación más simples ahora vamos a las falacias ¿quedó claro lo de las argumentaciones? ¿les gustó? está interesante la forma de argumentar sí es bastante interesante porque también nos permite eso descubrir los malos argumentos que es también igual de importante que tener un argumento propio es saber descubrir la falsedad de los argumentos que nos presentan va falacias pues tenemos a dominem es que es a la persona es atacar a la persona en vez del argumento a la ignorancia argumentar que una afirmación es verdadera solo porque no se ha demostrado que sea falsa y ahí a la ignorancia tenemos una una argumentación de López-Gatell más adelante vamos a ver que dijo que que no se ha demostrado que restringir la entrada y la salida de 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 gente al país sea beneficioso o sea no no está diciendo que no está dando un argumento sólido está apelando a la ignorancia como no se ha descubierto esto entonces lo otro y es una falacia apelación a la misericordia apelación a la lástima argumento que busca conmover para recibir un trato especial por ejemplo si yo les pido una tarea para el sábado a X hora y ustedes me dicen este una hora después o un día después mire chéquemelo es que pasó Y estarían haciendo esto están apelando a la lástima si o sea no están argumentando nada esto no es un argumento para no entregar la tarea a tiempo es un argumento propio de una cosa ajena en realidad yo no tendría que dejarme conmover pero lo hago ¿no? ¿por qué? porque están desarrollando una falacia ad populum apelar a las emociones o acciones de una multitud porque todos lo hacen entonces es X ¿no? afirmar el consecuente si P entonces Q Q por tanto P o sea ese es un un razonamiento inválido porque lo que debe repetirse es P no Q estamos diciendo si P entonces Q tenemos Q no quiere decir que pase P petición de principio usa implícitamente la propia conclusión como premisa y el libro da el ejemplo de Dios existe tenemos después porque lo dice la Biblia y tenemos después y la Biblia la escribió Dios entonces Dios existe esta es una falacia o sea no quiere decir de nuevo nada contra la existencia o la inexistencia de Dios quiere decir que el argumento es inválido cuestión compleja poner una pregunta de tal forma que la gente no pueda estar de acuerdo ni en desacuerdo sin comprometerse también a otra afirmación que usted desea promover y acá este acá se me ocurrió un ejemplo porque es re común entre los hombres supongo que también entre los grupos de mujeres o sea en cualquier grupo donde llega un amigo y te dice entonces que vamos a salir hoy o eres X cosa ¿no? o sea no, no quiero salir hoy y tampoco soy X cosa pero nos plantea una cuestión compleja que ya de entrada nos saca de onda ¿no? o nos nos persuade ¿no? o nos o limita nuestro enfoque racional ¿si se entiende? si ¿por qué? porque si no es porque si no hago eso entonces soy esto ¿no? o sea si no salgo soy esto y mucha gente si le da importancia a eso ¿no? a otra no bueno ya yo me voy a dar ejemplos de esta otra gente negar el antecedente pues ya soy uno bueno negar el antecedente si P entonces Q no P por lo tanto no Q es lo mismo que vimos en el razonamiento que que criticó este Enrique se pasan por alto alternativas subterfugio pasar el sentido de un término a otro en medio de un argumento de este vamos a ver un ejemplo hacia el final pero quiere decir que sí o sea que en medio de de del argumento cambiamos de enfoque y y ya no se sigue de las premisas la conclusión que proponemos en el libro dice ah sí claro de la igualdad entre los hombres o las mujeres dice los hombres y las mujeres no son iguales biológicamente entonces este los hombres y las mujeres no deberían tener los mismos derechos si se entiende que que no es un buen argumento porque estamos hablando de cosas distintas sí o sea sí biológicamente pero legalmente todos deberíamos de tener los mismos derechos ¿está claro? está claro pero bueno esto ese tipo de argumentación es una falacia y se llama subterfugio causa falsa cualquier conclusión cuestionable sobre causa y efecto falso dilema reducir las opciones que está teniendo en cuenta a dos nada más y estamos pasando por alternativas esto es muy común también de hecho yo puedo hacer yo suelo hacer mucho este tipo de preguntas este tipo de falacias con amigos para cosas equidas y sin querer en realidad les pregunto esto o lo otro como si no hubiera otras cosas pero bueno lenguaje tendencioso lenguaje juega principalmente con las emociones no expresa un argumento sino que busca manipular ahorita vamos a ver un ejemplo de ese de nuestro presidente el domingo como se usa lenguaje tendencioso y como busca apelar a las emociones non sequitur eso no se sigue que quiere decir que de las premisas no sale esa conclusión que no se pueden inferir esas conclusiones de los datos que nos proporcionan sobre generalización pues ya lo hemos visto generalización a partir de demasiados pocos ejemplos definición persuasiva es definir un término de tal manera que parezca neutral pero que de hecho sea tendencioso por ejemplo imagínense en un manual de un partido conservador como va a definir el conservadurismo como una manera lógica de pensar o cosas así supuestamente neutral pero no es tendencioso esto es de falsa causalidad post hoc ergo propter hoc después de esto por tanto a causa de esto asumir una causalidad precipitadamente a partir de la mera sucesión en el tiempo ¿sí? vista falsa introducir un tema irrelevante o secundario esto se hace un montón en todo en los periódicos en los noticiarios entre académicos es esto y desviar la atención del tema principal y hombre de paja caricaturización de la posición contraria exagerándola más allá de lo que cualquiera pueda defender de forma que resulte fácil refutar que sería una especie de reducción al absurdo ¿sí? bueno ¿está claro todo hasta aquí? sí bueno vamos a ver algunas razones con base en el libro pensar rápido pensar despacio que aborda lo mismo pero desde la perspectiva psicológica de este tipo Daniel Kahneman que ganó el premio Nobel de literatura por este tipo de estudios Kahneman dice en el libro cuando nos vemos ante una decisión difícil a menudo respondemos a otra más fácil por lo general sin advertir la sustitución ¿sí? por ejemplo si nos dicen si nos piden dinero para una causa por ejemplo para salvar a los pingüinos de no sé dónde a lo mejor es difícil responder luego luego y nosotros imaginamos otra pregunta y respondemos a esa otra pregunta por ejemplo qué tanto me gustan los pingüinos ¿sí? y entonces en base a qué tanto me gustan los pingüinos es la aportación o la no aportación que vaya a ser ¿se entiende? sí bueno después somos propensos a sobreestimar lo que entendemos del mundo y a sobreestimar el papel del azar la gente que está cognitivamente ocupada es más probable que haga elecciones egoístas use un lenguaje sexista que imita juicios superficiales en situaciones sociales porque el autocontrol requiere atención y esfuerzo y controlar los pensamientos y las conductas es una de las tareas del sistema 2 entonces tengo que poner un poco de contexto debido a esta parte de la propuesta en pensar rápido pensar despacio Kahneman Kahneman habla de un modo de pensamiento casi automático que es el que nos guía prácticamente todo el tiempo porque el modo de razonar el modo más sensato consume mucho esfuerzo para el cuerpo para el cerebro es muy pesado estar razonando todo el tiempo sobre todo por eso funciona a base de ideas preconcebidas de prejuicios por eso eso de dejarse llevar por lo que dicen los otros o hacen los otros es una manera natural de comportarse o sea el ser humano es así de fábrica ¿sí? pero evolucionó para lo otro para pensar críticamente claro que como es algo que todavía está en proceso de evolución consume mucho esfuerzo consume mucha energía mucha glucosa de hecho eso es lo que consume el cerebro entonces seguimos usando la mayor parte del tiempo el sistema 1 que es el sistema estándar automático ¿se entiende esto? ¿ok? si la gente cree que una conclusión es verdadera muy probablemente esté dispuesta a creer argumentos que parezcan respaldarlo aunque sean impugnables ¿ok? en el libro también se nos habla de que estamos equipados para creer ¿sí? o sea nosotros queremos creer ¿por qué? porque la supervivencia de uno depende de la supervivencia del grupo así era antes y ahora también todos necesitamos de todos ¿sí? y lo estamos viendo con la pandemia pero bueno X el chiste es que estamos equipados para creer de entrada ¿sí? y por eso es difícil pensar críticamente porque estamos equipados para lo contrario ¿sí? porque la supervivencia de uno depende del otro y en en un ambiente difícil por ejemplo como fue pues los tiempos pasados cuando estábamos todavía de cazadores recolectores no había mucho tiempo para para pensar despacio te comían te comía un tigre un elefante o tribus vecinas no había mucho tiempo había que confiar entonces estamos preparados para confiar una manera segura de hacer que la gente se crea falsedades es la repetición frecuente bueno esto que les estoy diciendo hace que se interesen en lo que dice el libro sí sí ¿no? o sea de verdad es algo útil no nada más para para cultura general para conocimiento de ustedes mismos y crecimiento personal la familiaridad no es fácilmente distinguible de la verdad y esto se parece a lo que se dice en publicidad una o en periodismo una una mentira repetida hasta el cansancio se vuelve verdad ¿si lo han escuchado? sí varias veces bueno ¿cómo sabemos que una afirmación es verdadera? si está fuertemente vinculada por la lógica o la asociación a otras creencias o preferencias que mantenemos o proviene de una fuente en la que confiamos y nos gusta experimentaremos una sensación de facilidad cognitiva o sea que estaremos dispuestos a creer en realidad esto está mal planteado pero nos habla de por qué creemos en cualquier cosa y que en qué situación estamos dispuestos a creer cualquier cosa cuando estamos a gusto cuando la persona que nos está hablando es alguien en quien confiamos de siempre entonces vamos a creer lo que diga porque antes nos ha dicho la verdad ahora debe estar diciendo la verdad esa es la lógica ¿no? el sistema 1 no examina alternativas que rechaza que rechaza o simplemente el hecho de que había alternativas la incertidumbre y la duda son dominios del sistema 2 por eso nosotros debemos pensar despacio que es el título del libro o sea pensar despacio cuando tengamos que hacerlo cuando tengamos que tomar una decisión difícil igual estaría bien pensar despacio todo el tiempo ¿no? todo el tiempo efecto marco a lo mejor también hace bien para bajar de peso no sé si consume 30% de la energía del cerebro si pensamos a full todo el tiempo pues igual bajamos de peso no sé bueno no parece broma pero de hecho mencionan otro artículo que en un torneo de ajedrez los ajedrecistas suelen perder entre 3 y 5 kilos ¿sabían eso? no bueno igual habría que ver si no comen bien en esos tiempos o si es nada más por pura actividad cerebral pero es algo que de entrada interesa y nos da gana de investigar más bueno efecto marco maneras diferentes de presentar la misma información a menudo provocan emociones diferentes por ejemplo si si nos vamos a hacer una operación no sé este investigamos un poquito y en un en un en un no sé en una noticia vemos que esa operación tiene un 40% de posibilidades de salir mal nos asusta ¿no? supongo si leemos en otro si nos lo ponen y afortunadamente llegamos a una noticia donde dice el 60% de las personas salen bien pues un poquito nos relaja ¿no? porque 60% pues es un buen número y nos está hablando de la gente que se salva es más de la mitad y 40 que nos digan 40 personas mueren si ya estás poniendo primero que se puede morir ¿no? y después que 40% que no es despreciable no es un número despreciable entonces maneras diferentes de presentar la información provocan reacciones diferentes otra la gente tiende a ver pautas donde no existen hay algo que se llama heurística de la disponibilidad que es el proceso de juzgar la frecuencia o sea de juzgar que algo pasa con mayor frecuencia que otra cosa nada más porque tenemos más facilidad de recordar ese suceso ¿sí? o sea siempre juzgamos erróneamente en base a lo que nosotros conocemos o a lo que podemos recordar por eso no debemos confiar tanto en nuestros pensamientos rápidos situaciones en las que la gente se deja llevar por la corriente cuando están al mismo tiempo comprometidas con otra tarea cuando están de buen humor cuando básicamente este también es cuando están de buen humor cuando son principiantes que creen saber del tema de la tarea cuando dan una alta puntuación en una escala de confianza en la intuición esto también básicamente es cuando están de buen humor cuando son o se les hace sentirse poderosas y esto va como que también al buen humor cuando están de buenas te van a creer entonces un manipulador lo que busca primero es ponerte de buenas piensen ahora en vendedores y cuál es su primer acercamiento hacia ustedes lo que busca es ponerlo de buenas ¿no? hasta los los vendedores ambulantes que te dicen pásale güero por la carga que tiene güero si alguien te dice güero ¿no? y imaginas la carga semántica que tiene la palabra güero pues es todavía vivimos en una sociedad racista y clasista donde ser rubio es algo deseable y ser moreno ¿no? entonces si alguien te dice güero tiene esas connotaciones la palabra güero y esas y esas connotaciones aunque no lo no lo lleguemos a razonar conscientemente si cambian nuestro modo de de relacionarnos con la persona ¿si se entiende? si está bien o sea si influyen a nivel inconsciente si no estamos preparados entonces podemos ser influidos de esa manera tan sencilla ¿no? nuestra mente si haya o sea cuando les digan güero pues véanse el brazo y digan no me quiere vender ¿no? me quiere vender algo me quiere vender algo claro pásele reina pásele guapo ¿no? bla 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 ese tipo de cosas ¿qué quieres? ¿qué quieres de mí? nuestra mente se haya fuertemente predispuesta a las explicaciones causales y no se lleva nada bien con la mera estadística o sea lo que les decía desde el principio que nuestro cerebro también está preparado para buscar razonamientos y causalidades donde no hay y patrones donde no hay porque el sistema uno está encargado de darle sentido al mundo tiene que darle respuesta sí o sí al cerebro para que no haya estrés ¿sí? entonces se está buscando siempre atar cabos aunque no haya conexión va historias dudosas de nuestro pasado conforman nuestras opiniones sobre el mundo y lo que esperamos del futuro ¿alguien de ustedes suele pensar de vez en cuando si lo que suelen hacer si lo que acostumbran hacer les gusta de verdad o es algo que hacen nada más porque lo han hecho toda su vida ¿suelen tener ese tipo de conversaciones con ustedes? sí yo sí me he cuestionado algunas cosas no muchas pero sí ¿alguien más? yo también este yo yo les diré así rápido que fue una de las de las fases críticas dentro de mi maestría que acabó hace un año y que dejé por completo el el tema ¿no? por eso que te mencionas ajá ¿y de qué maestría era? yo soy biólogo y estudié manejo de recursos marinos ajá qué padre bueno eso es algo es algo muy válido y es algo necesario o sea muchos tenemos tenemos miedo la verdad a plantearnos ese tipo de cuestionamientos porque pensamos que no podemos ser de otra forma ¿sí? entonces evitamos pensar en ese tipo de cosas si de verdad me gusta lo que estoy haciendo si quisiera hacer otra cosa si de verdad me gusta con las personas con las que estoy o debería de estar con otras personas porque ya crecí ¿no? entonces eso nos impide de alguna forma madurar y conocernos y crecer como personas seguir en lo mismo por eso es importante que todos nos cuestionemos siempre sin importar que sí nos vamos a encontrar cosas que no nos gustan pero eso es bueno porque es el primer paso para cambiar ¿no? y para ver qué somos ahora y cómo hemos ido creciendo y bla 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 para tener una vida más tranquila ¿no? las ilusiones de validez porque después nos vamos a encontrar que muchos de los problemas de la angustia que sufren las personas la angustia existencial viene de eso de que lo que ellos quieren no es lo que la sociedad les pide y a lo que se someten ese tipo de cosas que se ven en psicología y en filosofía vienen de detalles tan sencillos como este no cuestionarse ¿si se entiende? si esta es una bonita plática bueno va las ilusiones de validez y de aptitud se sustentan en una poderosa cultura profesional las personas pueden mantener una fe quebrantable en una afirmación por absurda que sea cuando se sienten respaldadas por una comunidad de creyentes con su misma mentalidad y esto habla tanto de la de las ideologías como de tipos académicos ¿no? que que han conseguido algo en su área de trabajo y se creen con con derecho a hablar de cualquier cosa ¿por qué? porque están pensando en la reputación que tienen en esa área limitada del mundo que es lo que ya habíamos hablado antes ¿se entiende? sí bueno es un error pero bueno último cuando hemos aceptado una teoría y la hemos usado como herramienta o sea que nos ha funcionado es extraordinariamente difícil apreciar sus fallos y esto habla tanto de teoría científicas como de cualquier pensamiento que tengamos y sea parte de lo que somos ¿sí? y por menos esta personalidad por eso mismo que no nos cuestionamos entonces está todo bien luego hay fallas y no sabemos por qué si todo está bien no, no todo está bien lo que pasa es que no cuestiona las cosas que están bien y las que no o las que ya no están bien pero antes estaban bien etcétera etcétera ahora vamos ahora vamos al análisis ¿les gustó esta parte de la argumentación? sí ok vamos al análisis del cuento ahora yo les voy a decir el análisis desde el modelo que les propuse al principio es para que vean cómo lo pueden poner en práctica es muy sencillo ya después si quieren pueden compartir sus análisis en el drive si es que los hicieron espero que sí bueno el nexo predicativo que tenemos es un hombre muere eso es lo que vamos a ver en el texto ¿no? un hombre muere ¿sí? así es aplicamos a cada uno de los elementos del nexo predicativo las preguntas y complejas